mis hermanas y hermanos paz y bien para comunicarles que ya mañana primeramente Dios a las dos de la tarde podremos tener nuevamente nuestra Eucaristía pero ahora transmitida desde San Francisco la iglesia de San Francisco en el mero centro de la ciudad a un lado de la torre latinoamericana aquí estoy ahora y desde aquí vamos a transmitir como es la primera transmisión todavía no tenemos todos los elementos técnicos que se usaban en San Diego para que nos acompañen y para que nos sigan acompañando cada domingo porque desde luego que esta primera es la que se hace aquí en San Francisco pero seguramente es la primera de muchas que todavía tendremos en este año y en estos años venideros esperemos que no sean tantas que ya logremos salir de esta pandemia y que podamos ya encontrarnos como debe ser la iglesia pero mientras esto no sucede tendremos nuestra Eucaristía los domingos desde aquí desde San Francisco a las dos de la tarde así que están invitados inviten a los demás y nos encontraremos aquí mañana de una vez les adelanto estén atentos en este canal donde se va a ver el canal de YouTube que ya todos conocen pero también en mi cuenta de Face ahí también se van a poder ustedes ver poner el contacto para la Eucaristía de mañana a las dos de la tarde así que les encargo ahí nos encontramos y por este mismo canal de YouTube que es Pagipremio ahí vamos a tener también el miércoles de ceniza vamos a tener también una charla para inaugurar este periodo de penitencia que es la cuaresma y tendremos alguna explicación de esto de por qué la cuaresma en fin estas cosas vamos a tratar el miércoles yo espero que el horario no sea tan complicado pero ahí se los van a ver en el canal de YouTube yo esperaba entre 6 y 8 a ver cuáles de las horas nos queda mejor pero ya estén atentos porque de ser posible mañana mismo ya se les pondrá la hora para que entonces estemos conectados y podamos los que gusten espero que sean bastantes estar presentes en esta charla plática conferencia con el ministro de Amar que a propósito de la cuaresma que vamos a iniciar ese día el miércoles 10 bien mis hermanos y mis hermanos pues bienvenidos nuevamente ahora a San Francisco y aquí los espero para compartir nuestra primera educación paz y bien y cuídense mucho por favor hazme instrumento de tu paz que donde haya odio, donde haya odio, donde haya odio